Gracias a Dios, Alejandra, que me había golpeado a todas las personas del mundo. Lo que tengo la duda, Alejandra, por eso no me acabo de hablar, es que haces para... para juzgarlo con la maquinita. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Arrancala con huevos, ok, una cosa está acá y otra cosa está allá, pero bueno. Es que la hoja y me llevan así. Ay, ya, ya me está extrañado. ¿Por qué? Porque no viene, no me traes desayuno. No, no, espera. Esa parte va. Una cosa es que te extraña y otra cosa es que... Josefina me decía, ok, José, un panecito, háblale a Alejandra, dile que sí se lo va. Ah, ah, jefina. Encontró el hueso. Yep. Ha, ha, ha! I found a rib, that looks like. How are you, John? Good, how are you doing, bud? How's your mom? She's, she was, uh, I need some money today. Keep down. Yep. Yes, I do. I love you very much. I do. I do love you. I do. I love you very much. I do. I love you. What? What a beautiful phone you have your husband. Dad, it's cheaper than yours. You have more than me. Yes, but it's not a, it's not a, it's 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 a. I love you, John. Oye, este, su hermana, no. Alfonso Gamboa quiere este equipo para su mamá. Corta la mi cara en una farmacéutica. ¿Por qué no lo uso yo? ¿Me puedes preguntar? No, no. ¿Por qué no lo puedo? No lo van a aguantar ellos tampoco. Les sale más barato pedirlo por allá. Pero de todos modos. Con su cuenta. Esta madre vale 500 dólares. La caja. Sí, o la de esta para el teléfono. Estos valen 75 dólares cada uno. Para la caja. Cada uno. ¿Por qué crees que no lo puedo hacer yo? No, está bien. Y eso es con la aseguranza. ¿Cuánto sale sin la aseguranza? 60 monitos. Está bien. Ok. Aquí enseguida hay como 5. ¿No? ¿Con qué? 60 monitos. Aquí enseguida hay como 5. Aquí hay 2. Aquí hay 60 monitos. Ah, y decías que aquí. Como 5. Sí. Como 5. Como 5. Oye, mira, de veras. Sí. Él no está contento con la niña. Yo creo que lo que pasa es que dice. Ok, me toca a mí, ¿no? Yo tengo que ir al veterinario. Tengo cita. Yo estoy seguro que tengo cita. Llévanme, papá. Llévanme. Llévanme. Mucho regalo. Yo lo voy a mandar aquí a Pini. Nos va a para llegar. Así en excelente. Ya. Lo podemos decir, parejita, mas que haga. Padre, mal, ¿cómo ya? No, hay, para echar tu porno de todo lo que debe. ¿Cómo decían? Padre, mal, ¿mantilón? No, ojo, ojo. He has a very strong tongue. He does. His tongue is very strong. And then he's very, very, very happy. ¿Quieres que te traiga agua a la mesa o qué? Se por fruta y amar. Te hace unos tragos. ¿Cómo ves? I think she was saving that bone for later, honey. She said, I'm going to put this bone here. And then when I come back, then I'm going to grab it. No. He hid it. She found it. Oh, okay. But, qué casualidad, ¿no? A todos pelea por el hueso, ¿no? Nadie lo puede tener. Y a su vieja no le dice nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que ella le quita lo macho. Y se fue, no, no mucho. Ay, chiquito. Qué cosita hermosa. Si no está igual de borris que tú. Él dejó un poquito más. Chavinho. Con más pecho. Chavinho. Pero de ella afuera, ella está bien largosa. Chavinho. Chavinho. Y pesa. Ay, cómo pesa la cabrón. Dijo que vino. Ay, qué bueno. Voy a llegar a la pura hora de la cena, amigo. Ay. Ella ya está mal. Sí. En cuanto nos vio que nos estacionamos, empezó los olores. Adiós. Adiós.